¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! Vais a flipar con esta noticia Con esta gran noticia Para todos los usuarios de Xbox One Y Xbox 360 Lo primero que os voy a pedir es que reventéis El botón de like y es que quiero que los Fanboys de Sony se entren de una vez De que Microsoft siempre está haciendo Cosas buenísimas Like, compartir para que los fanboys de Sony Se enteren de que esta compañía así nos cuidan Y no Sony Que realmente lo único que le importa De sus usuarios es el dinero Atentos amigos porque allá voy Tras más de una década Desde el lanzamiento de Gears of War 2 En Xbox 360 Continúa activo gracias a la retrocompatibilidad Y su soporte para Xbox One X A partir de esos momentos Todos los poseedores de esta segunda aventura De Marcus Fenix y el escuadrón Delta puede descargar gratis Todo el contenido Adicional del juego Incluyendo el capítulo Eliminado de la campaña principal Camino a la perdición Esto es totalmente nuevo amigos No se había mostrado hasta ahora Como parte del paquete Todos los frentes que incluyen Además multitud de mapas Multijugador La propia cuenta oficial de Gears of War En Twitter Ahora propiedad de Microsoft Y de manos de The Coalition Vale la compañía que desarrolló El Gears 4 Y el que está haciendo también El Gears 5 Ha sido la encargada De anunciar que la escena eliminada De Gears of War 2 Camino a la perdición Se encuentra disponible de manera Totalmente gratuita Para descargar Para descargar a través De la Store digital de Microsoft En el paquete de contenido Todos los frentes En este capítulo inédito De la campaña Marcus y compañía Tendrán que filtrarse entre el enemigo Aunque eso signifique Tener que vestirse de Locus Como el conjunto de Gears of War 2 Es compatible con Xbox One X Se podrá jugar en 4K nativos Amigos Sinceramente esto es un no parar De traer buenas noticias Para los usuarios de Xbox One Y Xbox 360 Como mola tener una consola De esta compañía En serio Siempre buenas noticias A pesar de los años Gears of War 2 Sigue siendo una de las entregas Más admiradas De esta franquicia De acción Creada por Epic Games Y Chris Brezisky La verdad es que Sinceramente Desde mi punto de vista Gears of War 2 Es Para mi Se podría decir Conjunto al 3 Los mejores de la saga Sin ninguna duda Aunque tengo que reconocer Que el primero Realmente Me impactó Muchísimo O sea La verdad es que Cuando jugué por primera vez A Gears of War O sea Se me caía la baba O sea Fripaba De ver esos gráficos Y la verdad es que Gráficamente El juego era brutal Una jugabilidad Perfecta Y sinceramente Cuando salió La segunda entrega No pensaba Que iba a superar A la primera Pero Ostras Que si la superó En serio O sea Es que realmente Jugando a Gears 2 Hay Hay momentos De la campaña Que ostras Es que Te salta una lágrima Y todo O sea Realmente Para mi Gears of War Es una de mis sagas Favoritas Sin ninguna duda Es una de las sagas De esas Que te hacen Que te compres Una consola Y realmente Estoy deseando ¿Vale? De que Salga el nuevo Gears 5 Que sinceramente Va a ser Brutal Amigos Va a ser Una atlética Maravilla De juego Y aprovechando El potencial Gráfico De la Xbox One X Creo que Vamos a Fripar En colores Amigos Vamos a Fripar En colores Así que Nada Lo dicho Amigos Ir corriendo A la Store ¿Vale? Para descargar Totalmente El contenido Gratuito Del Gears Software 2 Y encima Que viene Con Este DLC Que nunca Se puso A la Venta Que es Totalmente Inédito Y nos Los Traen Totalmente Gratis Para los Usuarios De Xbox 360 Y de Xbox One Lo dicho Amigos Dejadme en los Comentarios Que os parece Esta gran Noticia Recordad Dale Like ¿Vale? Porque Esto Ayuda Mucho Al canal Y para Que se Entren También Los Fanboys De Sony Compartir El Vídeo Para que Todos Nuestros Hermanos De Microsoft Y Xbox One Y Xbox 360 Se Enteren Por favor Dale Like Compartir Y como dirían Los Fanboys De Sony A Tete Venga Todos Juntos Tete Tete Eres Un Hater Hater Tete Tete Que he hecho Haciéndome Una Que he hecho Que he hecho Porque me tuve Que comprar La consola De Sony Y ser Un Fanboy De Sony No Fue Un Tremendo Horror Viendo Estas Grandes Noticias De Microsoft Para Sus Usuarios Adiós Adiós